¡Hola! ¿Qué tal? Soy Ebron Tarejo y aquí estamos en otro capítulo de Lego el Hobbit. Habíamos llenado a... envuelto al dragón en... ¡en oro! ¡Está vivo! ¡Ahora es el puñetadero dragón dorado! ¿Crees que puedes engañarme? ¿Ya no has dorado? ¡Mentira! Ahora se cree que el Hobbit viene de la ciudad del lago. ¡No! ¡Se los va a cargar! ¡Esto es loco! ¡Esto es loco! ¡Esto es loco! ¡Esto es loco! ¡Cuidado el capítulo! ¡Madre mía! ¡Ay! Pues, bueno. Aquí se acaba esta serie, parece. Parece que aquí se acaba esta serie. Sí. Vamos a ver si se puede pasar. Y solo basándome el juego, solo he completado un 22%. Atentis. Veintidós por ciento. Eso es por decir la magnitud del juego y los extras que hay No, no te aburres con este juego A ver Si, ahora pues supongo que Claro, no hay misiones ahora No sé exactamente que hay que hacer Lo que puedes hacer es comprar Anda mira, puedes coger aquí a quien quieras Adiós Vale, sí, pues aquí se acaba el juego Este juego volverá Porque como ya os dije en unos capítulos anteriores Este juego dentro de poco sacará una expansión Y esa expansión será la última peli No sé si la expansión será antes de la peli o después Supongo que después, eh Pero no me hagáis mucho caso Así que bueno Si os ha gustado la serie Compartidla, comentad Ofrecedme alguna otra serie Aunque ya he empezado algunas Ofrecedme empezar alguna otra serie Lo que sea Yo haré lo que vosotros me digáis, vale Si puedo adquirir el juego o comprarlo Así que bueno Gracias por haber visto la serie Y nos vemos en otra serie En otra de mis Listas de reproducción, vale Hasta luego amigos Adiós 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 Gracias.